bienvenidos un día más a mi canal el tupper de judith hoy os traigo una recetita nueva hoy vamos a preparar fingers de pollo en salsa de miel y mostaza entonces los ingredientes que vamos a necesitar son pollo pechuga de pollo que ahora la de cortaremos a trocitos para hacer los fingers o las lagrimitas de pollo leche huevo y pan rallado yo pan rallado estoy utilizando este de la marca conservas danny que es picante que es súper gordito y está extra crujiente está buenísimo entonces retiramos los ingredientes y vamos a empezar cortando nuestra pechuga de pollo más adelante os explicaré cómo hacer la la salsa vale pero primero vamos a cortar el pollo en forma de lagrimita o de sticks o de no sé cómo lo he nombrado al principio no sé cómo le llamáis vosotros a este tipo de plato vale pues ahora vamos cortando el pollo la verdad que es un plato que está súper bueno no cuesta nada hacer y lo vamos a hacer en freidora de aire lo podéis freír si queréis pero ya os digo yo que en freidora de aire queda genial nos quitamos de freír nos quitamos también el gasto del aceite que está clarísimo y para mi gusto quedan genial también si hay niños pequeños es un plato que gusta mucho vamos cortando las lagrimitas tamaño así no demasiado pequeño ni tampoco muy grande porque son lagrimitas no es pollo ropa o ni nada así y yo nos voy a acompañar con la salsa esta de miel y mostaza porque le pega mucho pero bueno la puedes acompañar con la que a ti más te guste normalmente cuando son niños pues le ponen ketchup pero ya os lo que pasa esta también no cuesta nada hacer y está súper buena luego veréis como la hago y me decís si la habéis probado si os gusta vale pues ya casi tenemos las lagrimitas yo estoy haciendo una pechuga de pollo solo porque somos dos pero bueno puedes hacer más cantidad hay veces que hago más cantidad y lo que hago es que lo congelo lo empano lo congelo y el siguiente día ya únicamente toca cocinar vale una vez tenemos la pechuga de pollo cortada la retiro por aquí y voy a por un platito bueno un poquito y vamos a cascar el huevo el cuenquito por aquí cascamos nuestro huevo perfecto y ahora le echaremos un buen chorrito de leche sinceramente no sé por qué se hace esto pero bueno siempre he visto las abuelas que mezclan el huevo con la leche supongo que queda luego como más esponjosito vamos a batir esta mezcla y ahora vamos a ir a por otro recipiente para poner el pan rallado perfecto ya lo tenemos retiramos por aquí en este vamos a poner el pan rallado lo puedes hacer con cualquier pan rallado pero este la verdad que está súper bueno es picantito eso sí eh también lo tienen en versión normal en versión ajo y pero sí que también me gusta mucho y luego también está en mercadona el pan rallado este gordito que han sacado ese no lo he probado tengo que probarlo lo tengo pendiente yo lo voy a hacer en freidora de aire entonces mi freidora de aire tiene las bandejitas estas lo que voy a hacer va a ser dejar aquí mi bandejita y a medida que los vaya empanando los voy a ir colocando allí vale cogemos la pechuguita de pollo la pasamos por el huevo escurrimos un poco el exceso de huevo y pasamos bien por pan rallado apretamos bien podemos hacer un par de capas si queremos yo le voy a hacer una única capa bien hecha escurro el exceso y ya lo pongo en mi bandejita y así vamos a ir haciendo con todas las pechuguitas de pollo si queréis podéis echar unas cuantas pechugas de pollo aquí en el huevo y así acabáis más rápido una por aquí otra por aquí y así vamos a hacer con todas luego esto lo acompañaremos pues yo me voy a hacer una cremita de verduras y mi pareja lo va a acompañar pues con patatas fritas que es lo que verá la mayoría yo creo vale pues a medida que las tengamos vamos colocando os dejo o a cámara rápida o nos vemos cuando ya haya acabado con todas y os enseño el siguiente paso para cocinarlas en freidora de aire vale una vez tenemos todas las lagrimitas de pollo ya empanadas rebozadas con el pan crujiente este bien gordito ahora lo vamos a poner en la airfryer muy importante para que quede aún más crujiente yo lo que hago es me compré este spray le puse aceite no lo estamos friendo pero esto va a hacer que quede super mega crujiente vale yo me lo llevo en la freidora de aire y así lo tendremos que hacer a 190 grados 7 minutos por este lado luego le daremos la vuelta y 7 minutos por el otro lado y ahora os enseño el resultado vamos para allá y así han quedado nuestras lagrimitas de pollo en la freidora de aire super crujientes este tiene una pinta espectacular dejadme en comentarios vosotros como le llamáis stickers, lagrimitas, fingers los vamos a ir colocando así monos en una tablita de madera voy a por más que me ha dado para hacer una buena razón y ahora vamos a ir con la salsa si os ha gustado decirme también con qué salsa vosotros acompañaréis estas maravillosas alitas ay alitas lagrimitas y ahora os enseño con qué las voy a acompañar yo me ha quedado una buena buena ración y ahora me acabo de dar cuenta que tengo aquí el cable aquí en medio perdonad vale pues yo la voy a acompañar con salsa de miel o mostaza voy a utilizar esta mostaza de la marca Prima esta es cero pero bueno no afecta ponemos tres cuartos del recipiente donde vayamos a poner la salsa de mostaza y ahora un buen chorro de miel yo estoy utilizando esta miel que es del Mercadona podéis utilizar la miel que tengáis en casa y pues nada como siempre solo queda la mejor parte que es probar y con una misma lagrimita meneamos la salsa y la mostaza la mostaza y la miel y ya solo queda probarlo que os digo yo que esto está espectacular que aprovechen y Gracias por ver el video